¡Cross World! ¡Muy buenas fotos! 100 centímetros cúbicos A y B y la categoría 65 centímetros cúbicos ¿Dónde lo vas a ver? Aquí, en Frankfurt y arrancamos en esta posición ¡Cross World! ¡Cross World! ¡Cross World! ¡Cross World! ¡Cross World! Y arrancamos el programa de esta partida ¡Vamos! ¡Cross World! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Feliz cumpleaños para mañana Quiero ser el primero que te salude Feliz cumpleaños para mañana Feliz cumpleaños para mañana Feliz cumpleaños para mañana Bien, ¿el colegio? Estoy en el Sagrado Corazón de Jesús Bien, ¿cómo te va? Muy bien, muy feliz de que sea mi cumpleaños y de la carrera Cumpla feliz, que lo cumpla feliz Y estamos en el Campeonato Argentino de Minicross Estamos en Cañada Rosquín De cumpleaños Estamos en un cumple ¿Cómo estás Claudio Luis Durán? Muy bien, cuarta fecha del Campeonato Argentino de Minicross Que es poquito que falta para ir definiendo los campeonatos Y se viene, se viene la final Que aún no sabemos dónde va a ser el escenario Pero estamos ahí a la espera de que Campeon Diga, muchachos, los esperamos Ah, porque en principio el calendario era 11 de noviembre 10, 11 o 9 y 10 de noviembre Ahora lo cambiaron para el 3 de noviembre Porque el día 10 de noviembre Es la Copa Latinoamericana de Motocross La Copa de las Naciones Latinoamericanas Así que será el 3 de noviembre o el 17 de noviembre Todavía no está confirmado Pero en estos días yo calculo que se van a confirmar Bueno, muchachos Estamos en el Minicross Estamos en Cañada Rosquín Quiero agradecer a la gente de Cañada Rosquín Que la verdad, la verdad Un circuito El circuito de la Rural espectacular Y estamos acá con la primera manga de esta categoría A 50 centímetros cúbicos Señor Claudio Luis Durán nos dice ¿Quién estuvo? Categoría Minicross A, Minicross B 10 minutos más 2 vueltas van a recorrer estos pilotos En la Mini B tenemos al número 732 Felipe Lugrin, un debutante para nuestro campeonato Fermín Gómez con el 511 Piloto de Entre Ríos, al igual que Felipe Lugrin También está Valentino Bacari de Córdoba Tobías Ruarte, piloto de La Rioja León Bacari, piloto de la provincia de Córdoba Tomás Basinger Buto, piloto santafesino De Tierra del Fuego Vino nuevamente Sebastián Mandrini Catalina Rodríguez, siempre presente La San Juanina Lian Scarup de Buenos Aires Y León Todoni, el piloto de Entre Ríos Son los pilotos entonces de la categoría Minicross B En tanto que en la categoría Minicross A Lo tenemos con el número 18 Al Benjamín Pfister, el cumpleañero Piloto salteño a Benjamín Quiroga De Mendoza Con el número 93 El 118 lo lleva Lautaro Farina Piloto de la provincia de Buenos Aires Y también piloto de Mendoza El siempre presente Jeremías Mur con el número 4 Bueno, el número 4 que la verdad voló Voló porque lo vimos andar muy pero muy bien Al Jeremur que realmente sorprendió El andar en esta fecha Que tanto entrena, que tanto sacrificio hace La familia como todos los papás y mamás Del Minicross hacen mucho sacrificio Para poder llegar a esta altura del año Y a este campeonato tan atractivo Como lo es el campeonato argentino de Minicross En esta fecha, en esta cita Aquí en Cañada Rosquín Tenemos, no bajamos del promedio Entre 28 y 30 motos cada carrera Así que estamos en esa misma línea Faltando solamente una fecha Para terminar el campeonato Y en esta fecha que obviamente está inmerso En el campeonato argentino de motocross Aquí en Cañada Rosquín El gobierno de la provincia de Santa Fe Nombra como de interés provincial A esta organización Así que felicitaciones a los chicos Del circuito MX La Rural Nos declararon la carrera de interés provincial Es algo muy importante para nosotros Para el grupo MX La Rural Para toda la gente que está ahí atrás Que no se ve, que está trabajando Víctor, yo, David Bueno, los chicos que están en la pista Todos La verdad que es muy importante Llegar a esto No es menor De hecho, lo voy a decir ahora Tenemos el gran premio 20-25 Del campeonato argentino de Cañada Rosquín El año que viene Ya nos confirmaron la fecha Muy bien Así que bueno El que no le gusta va a tener que estar Muy bien Así es Bueno, muchísimas gracias a Franco Graciosi Y a Víctor Taberna Que son las caras visibles De este circuito Así que muy agradecido realmente Y felicitaciones por lo logrado En esta manga La categoría 50 centímetros cúbicos A y B Mientras veíamos recién volar Al 4 A Jeremías Mur Que realmente destacado Se llevó el primer lugar en esta manga Hablando de primer lugar en esta manga Entonces déjame contarte Cómo salió la minicross A Jeremías Mur Dio 9 vueltas En un total de 13 minutos 12 segundos Su mejor tiempo fue de 1 minuto 26 440 milésimas El segundo lugar para esta primera manga En la minicross A Fue para Lautaro Farina Con 13 minutos 15 segundos 540 milésimas Tercer lugar para el Benjamín Pfister Y cuarto lugar para el otro Benja De la categoría que es Benjamín Quiroga En tanto que en la categoría minicross B El primer lugar fue para el 61 León Todoni Con 13 minutos 27 segundos 40 milésimas Su mejor tiempo 1 minuto 29 segundos 585 milésimas El segundo lugar fue para Lianz Karup Tercer lugar para el Sebastián Mandrini Cuarto lugar para la damita Catalina Rodríguez Y quinto lugar para Tomás Basinger Buto Luego se ubicarían León Bacari Tobías Ruarte Fermín Gómez Felipe Leurín Y Valentino Bacari Le vamos a estar informando que las posibilidades de que en el 2025 se logre traer nuevamente el campeonato latinoamericano de minicross La copa latinoamericana de minicross está latente Estamos trabajando para eso Hay dos circuitos que lo pretenden Así que vamos a ver por dónde se decide Y si es que se logra un acuerdo con la Federación Internacional de Motociclismo Deportivo Con la FIM Para poder lograr tener Argentina nuevamente una de las tres fechas Porque el año que viene va a haber solamente tres fechas del campeonato latinoamericano de minicross La copa latinoamericana estará presente en la República Argentina Casi seguro lo damos por hecho Final para la primera manga de categoría minicross A y B Nos vamos a la 65 Categoría 65 centímetros cúbicos Primera manga Che, la verdad La verdad Esta categoría es impresionante Igualmente la categoría minicross por supuesto Pero el avance de estos niños ¿Cómo van? La verdad no fallan ninguno Realmente espectacular Y tenemos a quienes están los pilotos que están en la categoría 65 centímetros cúbicos Claudio 12 pilotos se presentaron Tenemos a Delfina Rodríguez con el número 8 Piloto San Juanina Nacer Grinovero de Entre Ríos con el 45 Galo Samarbide con el 7 de Provincia de Buenos Aires Mateo Grant con el número 38 Y Jacob Urfalián con el 4 Ambos de la Provincia de Mendoza Fausto Mendy de Uruguay con el número 71 Agustín Sepúlveda con el 300 también piloto mendocino Bautista Lazaretti con el 218 piloto de Santa Fe También de Uruguay Filippo Anselmi el número 56 De Neuquén Tiziano Sepúlveda Jorge Herrera piloto de Catamarca con el 222 Y de Buenos Aires Felipe Manzoni con el número 114 12 minutos más dos vueltas es el tiempo pautado para esta primera carrera Un circuito realmente, habían trazado el circuito del minicross Le hacen un corte, ustedes habrán visto que lo cortan en el medio del circuito Para dar un poco más de vueltas Y los padres de la categoría 65 pidieron hablar con Camot Para que no cortaran el circuito en la 65 Que si no lo hicieran completo Se logró eso, un acuerdo que realmente es fantástico Pero, este, y se llevó a cabo lo que estamos viendo Como vamos a ver ahora, a uno de los organizadores Ahí estaba con nosotros Víctor Taberna y esto nos decía Gracias por invitarnos a tu lugar, eh No, no, nada, es un gusto tenerlo acá en Cañarrosquín En esta fiesta que motocroba argentina Bueno, contame del MX La Rural Bueno, el MX La Rural es un... Bueno, una institución, digamos, que arrancó ahora Hace tres años, en el mes de abril El 30 de abril inauguramos Bueno, con un... Viendo la forma de hacer un... De volverle el motocroba a lo que fue Cañarrosquín el año anterior Y, bueno, surgimos con una carrera Dos carreras del año 2022 Después comenzamos el 2023 Haciendo sonales nuevamente Y buscando una referencia de traer el cordobés Intentar progresar con otra categoría Que era muy difícil porque son dos provincias Que cada cual tiene su federación Y, bueno, entre la sequía La caída de dos, tres circuitos Cayó el argentino acá El 3 de septiembre Nos avisaron que se hacía la carrera del argentino Y, bueno, el 15 de octubre Se logró hacer el primer argentino Bueno, le pusimos mucha garra No fue nada fácil hacer una carrera en 20 días Y, bueno, salió Principalmente la federación Quedó... O sea, tuvimos una puntuación de nueve sábados y diez el domingo O sea, que eso nos catapultó Digamos, a tener una nueva fecha A estar en el calendario nuevamente Lo que es el argentino 2024 Y, bueno, acá estamos nuevamente Disfrutando de otro argentino Y, bueno, estamos con un grupo Cinco personas Está Franco Andrés, Marcelo, Gastón Cayo Y, bueno, un grupo de ayudantes Que tenemos ahí en UF Que es espectacular Para que esto se encamine Día a día Más... Acá adelante, viste O sea, apuntar a lo que A lo que venimos trabajando Tratando con humildad Sacar siempre Un buen provecho para cada carrera Y que la gente esté a gusto Y esté a cómodo en Cañada Rosquín Cada vez que venga a visitarnos Y, bueno, eso es básicamente Lo que es hoy MX La Rúa Bueno, muchísimas gracias, Víctor Gran trabajadores Junto con... Con Franco Que hicieron un trabajo enorme Y con la gente, por supuesto De Cañada Rosquín Hablando de Cañada Rosquín Le quiero agradecer a la gente De avanzar Al restaurante Los Cardales Y al Hotel Pampas Un hotel espectacular Que tiene la localidad De Cañada Rosquín Que nos alojaron Y son sponsors De este evento Muchachos Vamos con la clasificación Claudio, de la primer manga Dale, clasificación De la primer manga Tras 12 minutos Más dos vueltas Completaron Nueve vueltas En esta categoría El primer lugar Fue para Felipe Manzoni El 114 Con 15 minutos 30 segundos 329 milésimas De carrera 1 minuto 43 2.23 Va a ser su mejor tiempo En el segundo lugar Se ubica El Turbito Jorge Herrera Tercer lugar Para Tiziano Sepúlveda Cuarto lugar Para Filippo Anselmi Y en el quinto lugar Se ubica Bautista Lazareti Más atrás Jacob Urfalian Mateo Grant Galo Samarbide Nacer Grinovero Y Delfina Rodríguez Hasta el décimo lugar Quiero Antes de olvidarme Quiero agradecer Y invitar E invitar A que vayan Si van a Cañada Rosquín Que vayan a cenar Al Dese Bar Le mando un abrazo gigante A Juan Pablo Berta Que tiene ese lugar Precioso Un lugar que se come Espectacular Se pasa con muy buena música Una casa antigua Refaccionada Así que Dese Ahí está El Dese Bar Ahí estaremos Y Dese Yo digo ¿Por qué Dese Bar? Y no Porque es el doctor Dese En la calle Así que Me saqué la duda Muy bueno Lo pasamos Vamos con el final Gracias Bueno Se viene la segunda manga Segunda manga En este caso Las 50 centímetros cúbicos Va a alargar La final De lo que es para esta Cuarta fecha El 90 argentino De Motocross Vamos Bueno Ustedes verán Ya alargó La categoría 50 centímetros cúbicos A y B Luego de haberse hidratado Muy pero muy bien Con Frugina El jugo natural 100% natural 100% Motocross Así que Una vez que se han hidratado bien Aquí están los pilotos En el partidor Lo veíamos al número 4 Recién ahí Jeremías Moore Y a todos los pilotos Queremos para que ustedes Identifiquen Que la categoría 50 centímetros cúbicos Se divide en dos En A Y en B Por edad La categoría B Tiene La placa de la moto Es amarilla Con números negros Y la categoría A Es blanca El fondo Con números negros Así que de esa forma Por ejemplo En este caso Lo vemos a este piloto Con amarillo Es de la B Y detrás Ahí lo vemos a Fister Con el 18 Que es de la A Bueno Dicho esto Me gustaría a Claudio Que demos la clasificación De cómo fue la segunda manga Antes de dar la final ¿Te parece? Dale Déjame contarle nada más A la gente Que los chicos Se han pegado Una panzada De andar Porque por ahí Alguien escucha Che, 11 minutos Anduvieron nada más En moto No Anduvieron 11 minutos El día sábado Probaron Después clasificaron Dos entrenamientos Del sábado Y una clasificatoria De los cuales Las clasificatorias Fueron de 15 minutos Más una vuelta ¿Y el domingo? Y el domingo Este Fue un entrenamiento A la mañana De 20 minutos Y después Se hacen Las dos mangas Y hay una prueba De largada Se hace también El día sábado O sea que Andan mucho Andan mucho Y lo cual implica Un buen estado físico Y una buena preparación Bien Te voy dando Los tiempos De lo que fue La manga final En la categoría Mini Cross El ganador Fue Sebastián Mandrini Con 9 vueltas En 13 minutos 57 segundos Seguido de Catalina Rodríguez Tobías Ruarte León Todoni Y Fermín Gómez Quiero Quiero recalcar Que fue el primer triunfo De Lautaro Farina De la primer manga Me fue bien Para el entrenamiento También Y dar una vuelta Tranquila Para ver cómo está El circuito Y después Una carrera También me fue bien Largué en segunda Y me caí en la curva Allá Y salí cuarta Bueno Eso fue Y en la segunda manga También En la segunda manga Ahora Sí Salí tercera Y largué segunda También Bien Bien Bueno Felicitaciones Gracias ¿Querés agradecerle a alguien Cata? Le agradezco a mi abuelo Que estén en San Juan Viendome A mis papás Que me han traído acá También a todos los que me oficia Y nada más Y nada más Bueno Gracias Cata Bueno Chao Felicitaciones Gracias Chao Bueno Muchísimas gracias Catalina Rodríguez Fiel Fiel protagonista De la categoría 50 centímetros cúbicos Bueno Y hablando de 50 centímetros cúbicos ¿Cómo fue la segunda manga De la categoría A? En la A Ganó el número 118 Lautaro Farina Con 13 minutos 36 segundos 407 milísimas Para nueve vueltas Seguido de Benjamín Fister Benjamín Quiroga Y Jeremías Moore De tal manera Que el podio de la fecha Para esta cuarta fecha Del argentino de minicross En la B Sebastián Mandrini En primer lugar Seguido de León Todoni Catalina Rodríguez Lianz Karub Y Tobías Ruarte Sumó 35 puntos Mandrini Y el campeonato Entonces sigue liderado por él Con 130 unidades en total Catalina suma 97 Y Lianz Karub 88 En la minicross A El primer lugar del podio Queda en manos de Lautaro Farina Sumando 37 unidades Luego Jeremías Moore Con 33 Benjamín Fister Con 32 Y Benjamín Quiroga Con 28 Fister sigue liderando El campeonato Con 132 puntos Benjamín Quiroga Con 92 Jeremías Moore Se acercó muy bien 91 puntos En tercer lugar Se pone Se pone Heavy Se pone calentito El campeonato Recordemos que el campeonato Va a ser Hasta ahora Hasta ahora El 3 de noviembre Puede cambiar al 17 Pero hasta ahora 3 de noviembre No se sabe todavía Confirmado El circuito Hay varias opciones Pero todavía no se confirma Vamos a estar alerta Para eso Y quede ser Esperando que en cualquier momento Lo anunciamos Más imágenes de la manga final De la categoría minicross Y notas con los protagonistas En la primera manga salí segundo Y en la segunda manga salí primero Bien Hoy Y ayer ¿Cómo anduviste con las pruebas? Ayer quinto Bien ¿Cómo viste la moto? La moto anda fuerte Sí, va bien Va bien, ¿no? Va muy bien ¿Qué sentiste cuando te bajaron la bandera Y que estabas primero En la segunda mañana? Mucha emoción ¿Sí, no? Se notó Porque escuché el grito, ¿eh? Lo escuché Bueno O sea, ¿qué clasificaste primero? Ahora sí Al haber ganado la segunda manga Fister queda segundo, ¿verdad? Bueno, ¿ese regalito de cumpleaños Que le haces a Fister? Sí ¿Todo bien, no? La verdad que sí La verdad Algo que estábamos esperando Buscando hace un rato Y bueno La primera La primera La primera vez que ganamos un argentino Y bueno, contento Muy contento Escuché la emoción No sabés del autaro Cuando llegó El grito que pegó Ah, no sabés También lo esperaba también Claro Bueno, lo venía buscando Lo ha trabajado para esto Felicitaciones, Cristian Dale, gracias ¿Querés agradecerme? ¿Te adaptaron? Sí, le quiero agradecer a Transporte Junior A Transporte Farina A CL A mi papá A mi mamá A mi hermano Y a todos los que me ayudan Para hacer posible este deporte Bueno, ¿de dónde venís? De Buenos Aires El responsable de la moto, ¿no? Muy bien Bueno, contame ¿Qué sentiste cuando viste Que el autaro Llegó primero Y ganó? Mucha alegría Por él y por su familia Que son los que hacen El sacrificio más grande Bueno, la moto Todo en orden Todo espectacular Todo en orden Categoría 65 Fruchina Natural Obviamente para el motocross Bueno, también Vale para Para esta categoría Las 65 centímetros cúbicos Que vemos que hace El circuito completo Vale decir De que también están hidratados Por Fruchina Ese jugo natural 100% natural 100% motocross Bueno, muchachos Ahora sí Les cuento Cómo vienen las 65 Ahí vemos La meseta El doble Que lo tiran casi todo Es impresionante Ver a estos chicos Que no pasan de 11 años Que están realmente Normalmente Te diría A full Con la categoría 65 Una lucha Muy pero muy buena Entre Felipe Manzoni El actual campeón argentino Junto Y con Nada más y nada menos El piloto que viene De San Martín de los Andes Este Lizzi Sepúlveda Y Tizzi Perdón Es Sepúlveda Y con El turbito Herrera El piloto que viene De las juntas En Catamarca Realmente Entre ellos Se disputaron Esos puntos Y el resto atrás Viene que no A ver Estamos hablando De los punteros Punteros Y detrás Viene también Muy peleada la cosa Un campeonato Realmente Muy atractivo Te voy a ir dando Los tiempos De lo que fue Esta segunda manga La primera El ganador De la manga Fue Felipe Manzoni 9 vueltas En 15 minutos 58 segundos Fue el único Que bajó el tiempo Por debajo de 16 En el segundo lugar El turbito Herrera Que anda también Muy bien Con 16 minutos 8 segundos En tercer lugar Se metió Filippo Anselmi En Uruguayo Con 16 minutos 19 segundos Luego cuarto lugar Para Bautista Lazaretti Y quinto lugar Para el piloto Mateo Grand Detrás de ellos Se ubicaron Galosa Marvide Nacer Grinovero Tiziano Sepúlveda Jacob Urfalián Fausto Mendi Y Delfina Rodríguez Agustín Sepúlveda No pudo puntuar En esta oportunidad De tal manera Que el podio Para la corta fecha Quedó así El primer lugar Para Felipe Manzoni Que suma 40 unidades Segundo lugar Para Jorge Herrera 34 puntos Tercer lugar Para Filippo Anselmi Con 28 puntos Bauti Lazaretti Suma 24 Y Tiziano Sepúlveda 23 Por lo tanto Manzoni Sigue liderando Con 154 unidades Seguido De Jorge Herrera Con 142 Y Filippo Anselmi Con 110 puntos ¿Todo bien? Sí, todo bien ¿De dónde sos? De la capa de los dos ¿Cómo te fue hoy? Bien, todo bien ¿Viste que fácil Que soy? ¿Viste que fácil? Sí ¿La escuela cuánto? Colegio del carro Bien ¿Todo bien la escuela? Sí, todo bien ¿La experiencia? ¿Cómo que fue En estas mangas? ¿Como papá? Exacto Sí, pues yo no corrí No, la verdad que muy bien Muy Disfrutándolo mucho El cariño estuvo muy bien Quedó muy abierto Con lo cual Tuvo un andar Bastante limpio Por decirlo solitario Se lo vio bastante concentrado Buscando buenas líneas Con un andar seguro Y bien prolijo Eso que te iba a parecer Lo vi andar prolijo Sí, sí, sí Es la búsqueda ¿No? O sea Por supuesto que Uno quiere que le vaya bien A nivel competitivo Porque estamos en una competencia Porque sabemos que es como La anchoita Que todo piloto busca Pero en definitiva Lo que los padres O los familiares queremos Del competidor Que salgan sanos Y que no terminen frutados Y bueno La pasen lo mejor posible Con la misma Bueno, muchísimas gracias En este caso A Chelo Samarbide Y en representación de él A todos los papás y mamás Que hacen tanto Para que estos niños Puedan desempeñarse En un deporte Realmente difícil De alto riesgo Y hay que tener muy, muy, muy bien Armonizado Su físico Tanto mental Como físicamente hablando Y eso se agradece Y lo que han entendido Los papás Es que esto es muy importante Para los niños Y es lo que siempre decimos ¿No? El deporte sana Bueno, muchachos Yo quiero agradecer Ya estamos llegando al final Agradezco muchísimo a todos Agradezco a Cañada Rosquín Agradezco al Hotel Pampas Agradezco al Restaurante Los Cardales Les agradezco a DC Bar A todos aquellos que hacen posible Que esto nosotros tenemos aquí En este momento Gracias por estar Gracias por estar en este campeonato Gracias por seguir a Crossworld Y los dejamos con una nota final Con el ganador De la 65 Felipe Manzoni Chau, hasta la semana que viene Con mucho más Crossworld Felicitaciones Gracias Has terminado La verdad Completo esta segunda fecha Esta cuarta fecha Contame un poco La experiencia del circuito Bien Ayer Fuimos clasificar primero Con un golpe Ahora en la segunda manga Parecía que estaba La rueda pichada Estaba muy patinoso Y muy seco Y en la primera manga Bien, ¿no? En la primera manga Pude largar primero Y quedar primero también Bueno Hasta ahora Venís Con puntaje óptimo La verdad que Estás ganando casi Todas las mangas ¿Verdad? Gracias a Dios Venimos Con más puntos Que Turbito Que también es un buen Corredor Claro Y va a estar peleado El año este Bueno La final va a ser No se sabe todavía Dónde va a ser Pero Va a ser muy linda Porque bueno Es como toda final Y vas a festejar Felipe Me gustaría Que agradezcas Aquello que te ayuda ¿Verdad? Bueno Quería agradecer A Subjeto Racing Que me da las cubiertas A mi papá A mi mamá A mi tío A mi abuelo A mis primos A SL A la central La vieja estación Y todos los que me ayudan Para poder También esto posible ¡Suscríbete al canal!